Cuídate, quiere, te amate, déjate ver Que ante el espejo te sientas crecer No eres objeto para complacer a nadie La libertad negociable no es Las opiniones no te definen No eres propiedad de nadie No te compares, no te fustigues Fuera tu inseguridad No eres la talla de tu cintura No eres el color de tu piel No eres el peso ni tu figura No eres la foto que ellos quieren ver No eres los ojos ajenos que miran No eres los likes que puedas obtener No eres estereotipo ni moldura Eres mujer, eres perfecta No eres mujer No eres cultural con tu carácter Tu salud mental Tu equilibrio, tu reflejo, tus estrias, tus heridas Tu razón de ser Tú eres más que una opinión No eres una opción Eres mujer, eres mujer Sí ¡Gracias! 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 Las opiniones no te definen No eres propiedad de nadie No te compares, no te fustigues Fuera tu inseguridad No eres la talla de tu cintura No eres el color de tu piel No eres el peso ni tu figura No eres la foto que ellos quieren ver Cuidarte, amarte, amarte Quieres, eres mujer ¡Ja! No, more get up No, more get up No, more get up No, more get up Camina, levántate No, more, no No, more get up No, 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 no Hop, 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 hop Novot, go, give up Fuck, Novot through Quedera Novot Valencia Novot hit Novot hit Novot hit Novot hit Novot hit Novot hit